hay una chulis pegada en la pared tan tan en la pared tan tan en la pared y estamos en un nuevo día de roblox estoy en flip de faciliti servidor privado y me les escondía los panarrabbits mírenlos mírenlos ahí está creo que ya me vio creo que ya me vio yo ni voté ni supe qué porcentaje tenía no 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 todo re mal pero bueno yo aprovecho para recordarles que tienen mi código se le griega en la tienda de roblox por si van a comprar robux o algún premio apoyen un poquito más este canal claro que sí como de que no y si me mandan la foto de que utilizaron el código más el gracias por su compra yo les mando un saldito en vídeo tengo miedo tengo mucho miedo le tocó a la nivel 1027 para corre 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 porque va a traer la jacu te dije yo te dije que corriera yo miren se lo avisé se lo advertí con un nivel de 1000 mil no puedes cometer esos errores hola no híjole va a regresar corriendo fabián corre pero que tenemos un bucle y fabián todo es tu culpa todo es tu culpa Ay, viene por mí Ay, viene por mí Ay, yo me voy, yo me marcho Tengo miedo, tengo miedo Hola ¡Oye! Gracias, qué amor me parece No, hombre, Fabián No, es que a mí para ¿Qué nivel es Fabián? Nivel 100 Ay, Dios mío, no sabe Cuidarse de las bestias No te creo La vi demasiado retarde Oigan, estaría buenísimo Digo así, fenomenal Perfecto Que me irían a salvar, es que oigan De verdad Apenas terminamos una computadora Aquí se va a hacer bucle Le dan a mi pana Me van a dar a mí, claramente Le van a dar a Fabián de nuevo No, hombre, es que ¿Quién trae? ¿Quién es que ya le dijo Nos aparte de Fabián? Yo nada más estoy haciendo Que pierda Ay, su tiempo No Esta cápsula No, te lo pido Te lo robo Te lo suplico Pana Pana, te van a... Volver a dar Oye, allá afuera Tenías a Fabián Digo, no es No es como que ya lo quieren tragar Pero bueno, estoy escuchando un pitido por ahí Creo que es de Fabián Vámonos, 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 vámonos Ni modo Hay que hacer la hackeación La hackeación La hacansia No, no te puedo creer Vi clarito como me vio No, no, hombre Mira todo lo que provocó Fabián Yo digo que lo bañemos Oye, mira Yo estoy aquí Bien cómoda Porque además pudiste dejar a mí toda cómoda No, no, no Esto se va a poner feo Te va a dar Marlon Marlon Ay, se requeda a Darek Darek Oigan, si de repente ven Que se me mueve raro la cámara Es que Tonio me hizo el favor de lavar mi mousepad Pero Pues no lo he puesto No lo he acomodado Pero yo quiero limpiar más Y pues, ajá Uy, acaba de encerrar a alguien Estoy usando una libreta como mousepad Y pues no No, a veces Se salta No sé, a veces pasan cosas raras Mira, no le está bajando vida Yo creo Si él Mente Yo puedo hacer esto Perfecto Corre, 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 corre No, pero Ay Ay Le dio a Fabián Es que Fabián Así no se va a poder No, hombre, mi pana Está viniendo para acá Espérame 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 No puede ser Por irme A aventar Fabián Por el amor de Dios Vete a esconder O algo Quédate hackeando En el computador de allá No Es que no voy a salir ¿Alguien me está hackeando en el bucle? Digo Así como Duda dudosa Déjame Mira, mira, mira Es Marlon El que trae el pitido No Mi pana Oilo, oilo, oilo No Lo voy a tener que mutear Corre, 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 corre ¿Quién va a ir a salvar? Digo, así como duda dudosa ¿Yo? Yo no tengo casi vida Le toca a Marlon ¿Quién es el que está encapsulado? Ah Ok, Marlon no se puede salvar a sí mismo Ya le dieron a Darick Creo que se puede esperar un poquito, ¿no? Tenemos que terminar este bucle ya Mira, si llega la B Me voy corriendo Tengo aquí un límite Un límite muy grande Ya voy, ya voy Ya me vio Ya no voy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le bailo? ¿Le bailo? No le bailo ¿Le bailo? No le bailo ¿Le bailo? No le bailo ¿Le bailo? ¡Córrele! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Le volví a dar! ¡Ah! Oigan, de verdad ¿Por qué no buscan darle la vuelta o algo? Digo Uf No, lo peor es que quedan estas dos de acá Ya me van a volver a... ¿Hola? Bueno, hay alguien aquí Lo acabo de ver ¿Hay alguien aquí? ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Sálvame, pero ya! ¡No! ¡Déjame! ¡Leox! ¡Leox, por favor! ¡Leox, te lo pido! ¿Dónde está Marlon? ¡Marlon! ¡Ay, no! ¡Ay, no te lo... ¡No! ¡Pero por qué se tardan tantísimo en salvar! ¡No! ¡No puede ser! Me voy a congelar Me voy a recongelar Estoy segura Estoy segurísima Aquí se acaba la vida de la chuli ¡Aquí se acaba mi historia! ¡No! No te creo No, todo re mal No, no Indignada estoy Todo fue culpa de Fabián Bueno, esa partida No salió para nada Como yo la esperaba Ahora le tocó a Darek Nivel 17 Mira, si se llega Vamos a hacer a Fabián Yo con gusto Se lo voy a regalar Te lo juro Es más, le voy a decir Le voy a decir por el chat Que le regaló a Fabián A ver si la encuentra Y yo me voy ahí A bailarle en su caro Pero a mí no Para nada Está re cerca de mí Pero yo creo que sí voy a poder Hackear tranquilita ¿Eh? 12 segundos después Está viniendo Está viniendo Yo me voy Me marcho ¡Uh! Tenemos bucle Porque aparte acá arriba Están hackeando No me fijé Si está Es que no puede ser Esto posible Es que no te creo Mira Te juro por lo que quieras Que no lo salvo Es que hay que ser Severamente manco Ni modo Un trato es un trato Tengo que dejarte En sus manos Te amo No Ni te entiendo Ni te entiendo Ya me cerrarán la puerta Perdón Que conste que ya no lo salvé Bye Bye Que le dé a Fabián ¡Eh! ¡Dale a Fabián! Te juro Que ya no lo salvé Yo tengo que respetar Los tratos Que tengo aquí contigo Míralo Dale, 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 dale Bien Bye Nos vimos Yo solo quería Despistarlo un poco Me voy a ir a la Casa Blanca Para allá me voy Y no vuelvo más No sé dónde está La otra computadora ¡No, Fabián! ¡No! ¡Ya no hackeo con mantos! No es cierto Sí Sí hackeo con el oil El tonic El colán La pan Créeme Tranquilo Estoy acostumbrado Acostumbrada ¡Eso! Una disculpita Ando disléxica hoy Ay, te juro que le van a volver a dar Corre, Marlon Corre, 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 corre Bueno, no corras Bueno Ay, se están metiendo Por la rendija Qué cosa Por andarle prestando atención a Fabián Por tratar de descifrar ¿Qué dice? Porque yo la verdad no lo entendí Y se van a quedar los puntos No Pues ya ni modo ¿Qué comentadora? F F F viene Fabián Seguro me va a venir a quedarse parado en frente de mi cápsula por venganza Yo la haría, la verdad ¡Ay! Tanta gente que ahí me da mi Na, 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 na Ya le dio a alguien más ¿Ayuda? Ah, auxilio Gracias, Marlon Yo sabía que Mira, no Que podía confiar siempre en ti Uh Marlon Gracias Qué amable me pareces con Tommy, Cocoro Unos momentos después Pues se puede amasar en Aleox Yo creo que lo podemos vender tantito Para terminar esta computadora Sí Yo digo que sí Marlon me convenció Marlon fue El de la idea Ay, Marlon Te voy a mutear Me ganó la muteada Ay, ay, ay Mira, pues ya no es el mar Yo puedo terminarlo de aquí Y me voy a llevar los puntos Uy Creo que sí alcanza a hackear Hola Hola ¿Alguien sabe dónde está la codicia? ¿Está en el laberinto? Uy Aquí la tengo Uy Mira nomás Yo le avisé a la bestia Que Fabián está en el granero A ver, aviéntate, aviéntate Ya tan rápido No, mira Yo te dije Ahí está, ahí está Adiós ¡Llévatelo, llévatelo! ¡No! Oigan Se recontraprovecharon De mi pobre pana Darek Que Que es nivel 17 ¿Qué clase de grosería Hace su Cocoro Fue esta? Quisiera ya saber Y mira Que yo sí le iba a regalar a Fabián Nomás Por pura venganza Espero que les haya gustado mucho Este videíto Si fue así Denle like Y suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Mua! ¡Adiós! ¡Adiós!